hola buenas noches este hoy vamos a hacer un vídeo para la cuarta parte de el tutorial de kotlin y lo que bueno es un tutorial de android pero este vídeo va a estar enfocado en kotlin vamos a hablar de qué es kotlin y vamos a ver un poco de su sintaxis básicamente kotlin es otro lenguaje de programación en android usualmente podría utilizar java es un lenguaje de programación para hacer tu aplicación pero bueno se creó un nuevo lenguaje y el equipo de google nos sugiere no empezaron a utilizarlo y la verdad que tiene muchas cosas diferentes algunas cosas muy muy buenas y bueno hoy vamos a hablar de eso para empezar quisiera yo pues platicar por ejemplo de nuestra activity inicial vamos a ver qué es para iniciar nosotros tenemos un paquete esta es la declaración de dónde va a encontrarse nuestra clase para qué sirven los paquetes para evitar la colisión de nombres por ejemplo yo puedo tener una clase que se llama main activity en otro paquete y eso evita que digamos que el sistema se confunda porque sabe que me estoy refiriendo tal vez al main activity del paquete de probo a mano o me estoy refiriendo a lo mejor a main activity de otro paquete que las sentencias import son aquellas cosas que requerimos para que funcione nuestra aplicación y son cositas de android pueden darse cuenta y para declarar una clase utilizamos esta palabra reservada que es clas que es un poco más grande tal vez no tan grande bueno las palabras reservadas si se fijan las pintas de un color aquí morado el tema que yo tengo las pintas de este color clases la palabra con la que vamos a definir una clase una clase viene siendo un un plano de un objeto de algo queremos ejecutar en la aplicación en nuestra nuestro sistema en este caso lo que está definiendo es pues una activity porque decimos activity bueno para android ya existen ciertos elementos que tenemos que utilizar entre ellos se encuentran las activities las activities son esa parte que está en medio que recibe eventos del sistema y que nos permite dentro de ellas ejecutar código que nosotros necesitamos ok en este caso no hay algo que se llama el ciclo de vida el ciclo de vida de una activity va a iniciar siempre por el este método que se llama oncreate este método básicamente su declaración va a ser fun por ejemplo para la clase ocupamos class para una función ocupamos fun aquí tenemos la palabra override quiere decir que la estamos sobre escribiendo desde la clase de la cual heredamos esto lo voy a platicar más a detalle y más vamos a explicar herencia como tal pero ahorita nada más quiere decir que esto viene de algún papá de algún lugar que nosotros estamos ocupando en este caso la clase se llama o la clase padre a compact activity que para especificar herencia ocupamos los dos puntos ok entonces podemos decir que main activity es una clase que hereda mediante estos dos puntitos que estamos diciendo que hereda de esta otra clase app compact activity cuando hacemos la herencia en Kotlin nos indica que tenemos que llamar al constructor aquí directamente entonces aquí esta es estamos realmente declarando llamando al constructor de la clase digamos aquí pues no estamos pasando nada vamos a ver eso ahorita en un momento este no quiero que sea un vídeo muy largo pero vamos a hacer algo que sea un poquito dinámico y bueno después de declarar la clase si se fijan no tiene nada de public de modificadores de acceso que diga que si es pública o no pero esta clase va a ser pública a menos que digamos que no queremos que sea pública así es como inicia Kotlin también esta clase va a estar digamos que bloqueada su herencia a menos que le digamos que queremos heredar de esta clase esta clase se considera que no se puede heredar aunque nosotros no lo especificamos ok bueno como les decía vamos a tener un ciclo de vida y vamos a tener un método que se llama un create este método nosotros nosotros no lo vamos a ejecutar el sistema lo va a ejecutar por nosotros cuando iniciamos nuestra aplicación lo primero que hacemos es llamar a la clase padre mediante esta palabra que es súper para acceder a cosas que se encuentran en un objeto utilizamos el punto entonces estamos diciendo del padre que se que se identifica como súper dentro del padre ejecuta esta función que se llama un create le estamos pasando este parámetro que recibimos del sistema de ahí en android normalmente en un activity la primera sentencia va a ser asignar la vista ok en este caso la vista viene siendo un archivo xml el cual tiene me aparece un frame un frame layout ya lo habíamos discutido no me voy a regresar mucho en eso y aquí están verificando si este valor el cual estamos recibiendo este desde el sistema es nulo entonces hacemos algo como sabemos que esto puede o no ser nulo bueno si se dan cuenta en Kotlin también podemos declarar los tipos de las variables con el signo de interrogación en este caso yo estoy declarando el método un create recibe un parámetro que se llama save instant state aquí los dos puntos no quiere decir que herede sino estamos diciendo ok este parámetro va a ser de este tipo ok un bundle un bundle es un empaquetado y le agregamos el signo de interrogación quiere decir que puede ser nulo esto es una cosa que en Kotlin creo que es una ventaja porque este desde el tiempo de compilación te dice que ese valor no puede recibir o si puede recibir nulos vamos a hacer un ejemplo de eso ahorita para que les quede más claro pero desde el tiempo de compilación checa por ti y ya es una ayuda más como para nosotros los programadores ok entonces bueno si ese valor como si puede aceptar nulos por este signo de interrogación al final verificamos si es nulo y si es nulo asignamos el fragmento si no es nulo quiere decir que esta aplicación se está no volviendo a crear como desde el inicio sino que probablemente hubo un cambio en la configuración se rotó la pantalla y demás eso lo vamos a aplicar más detalle cuando veamos este cambios de configuración en el ciclo de vida ok bueno lo que vamos a hacer ahora es simplemente escribir algo en la consola la consola de android la vamos a ver aquí en nuestro android estudio si tenemos conectado un dispositivo vamos a ver aquí en el low cat este ah déjame cerrar el Kpromotor X bueno en el low cat vamos a ver toda la salida que tiene ese dispositivo que esté conectado yo tengo conectado digamos un emulador no está conectado simplemente está aquí atrás ok y ese emulador tiene también ejecutando cosas de android y podemos ver por eso que aquí se está moviendo voy a hacer esto un poco más grande a ver si así no ahí está pueden ver que se está moviendo porque el celular aunque parezca que no estamos utilizando android sigue ejecutando cosas en el sistema voy a limpiar eso y vamos a escribir una frase en esta consola ok hay varios tipos de mensajes para eso vamos a ocupar una clase que se llama lock vamos a poner punto porque queremos ocupar algo de la clase no vamos a crear un objeto de esa clase simplemente queremos algo de esa clase le vamos a poner de y entre paréntesis vamos a escribir main activity y hello world ok otra cosa que me gusta de Kotlin es que no necesitamos poner puntos y comas para finalizar nuestras sentencias a menos que tengamos otra sentencia después entonces si hay que poner y comas para decir que aquí se termina pero si no no necesitamos puntos y comas y eso nos evita estar escribiendo así código le llaman código boilerplate código que realmente no aporta mucho simplemente se tiene que escribir así porque así es la sintaxis y ya bueno cambio aquí podemos ver toda la información con verbose debug info warner hay diferentes tipos yo ahorita me pase a debug quiero ver la letra D significa que voy a escribir en el modo debug ok y vamos a ejecutar ese programa entonces es command r una vez que ejecute este programa el sistema va a llamar a este método oncreate y vamos a poder ver este texto ok lo voy a filtrar aquí voy a escribir bueno primero que se ejecute pero ahorita si se fijan está construyéndolo aquí abajito vamos a ver que se ejecute y vamos a ver la salida les voy a enseñar cómo filtrar para que como hay muchos eventos del sistema a veces se puede uno perder entre toda esa información entonces vamos a filtrar también este va a tardar va a tardar es lo malo tengo corriendo obs la música el emulador la máquina no es muy nueva que digamos entonces tenganle paciencia por favor este bueno esto también creo que es bueno no necesitan un super maquinón para ejecutar o para crear aplicaciones el problema es que android estudio si demanda mucha memoria mucha este memoria ram pero bueno ehm pueden ejecutarlo en linux pueden ejecutarlo en en windows también y funciona pero si bueno yo tengo mac no necesitan mac para para crear aplicaciones en android pero pueden este pudieran también hacerlo osea tienen esa libertad de de cualquier sistema operativo creo si no me equivoco el mejor sistema operativo para crear aplicaciones de android es linux porque tiene ciertas herramientas que incluso un mac no tiene no vamos a esperar un momento a ver si ya termina vamos a ver en que en que en que parte va creo que ya casi termina bueno bueno ehmm en lo que se termina de ejecutar vamos a ir platicando en los en los view models si se fijan los view models no tienen como tal el método oncreate por ejemplo el fragmento va a tener su propio ciclo de vida también tiene un método oncreate ocupamos en lugar de el oncreate asignamos la vista aquí lo hacemos en un método que se llama oncreate view igual vamos a cambiar eso un segundo y este pero el view model no el view model es un componente que esta que sabe del ciclo de vida pero que no no comparte el mismo ciclo de vida que que una activity por decir ven ya termino va a instalar que se ejecute vemos el resultado y yo creo que aquí quedaría este video voy a hacer un video más para hablar de Kotlin solamente tal vez yo creo dos videos más para que hablemos cosas básicas de Kotlin este hagamos un botoncito por ahí algo que nos lanza información y este yo creo que el siguiente los siguientes dos videos van a ser solo hablar de Kotlin vamos a crear clases vamos a ver algunas diferencias entre por ejemplo java y Kotlin me parece que ya tenemos este un error a ver dice no se puede instalar ok retry vamos a ver porque ya no nos dejo así es como filtramos el texto y vamos a lanzar la aplicación y vamos a lanzar la aplicación por algún motivo fallo la instalación me supongo que es porque ya tengo la aplicación aquí entonces vamos a desinstalarla aunque no debería pero bueno ah miren ya está instalándola al parecer vamos a ver vamos a ver aquí en el newcast vamos a darle un segundo más ahora ahora yo creo que si nos va a dejar instalarla un problema común es que ustedes a veces si ya tienen instalada la aplicación y cambiaron el application id o cambiaron algo referente a no sé a la aplicación que hace que ya no la identifique como la misma aplicación a veces te puede incluso llegar a decir oye ya está instalada esta aplicación y lo que debes hacer es desinstalarla y después volverla a instalar no sé si este sea el caso el error no decía eso ahorita validamos si terminó de instalar ahí va ahí va vamos a ver aquí si no les mentí vamos a ver que dice hello world por acá abajo ok y si ven aquí ya escribió hello world nuestra aplicación sigue por ahí lanzando haciendo cosas pero ya escribió hello world ok entonces esto se tiene que actualizar en su momento si quieren hacerlo ejecútenlo y en el siguiente vídeo vamos a poner un botón vamos a reaccionar ese botón y vamos a empezar a hacer ya más cosas de Kotlin y eso sería todo para el vídeo 4